¿Sabes hacer un solo dibujo? Entonces sabes hacer 10 Todo eso y más después de lo que sigue ¡Hola amiguitos! Mi nombre es Fran Salomon, creadora de Dilo con Monos y la prestigiosa Universidad de Monichigan Hace algún tiempo atrás, en uno de mis Facebook Lives una de mis estudiantes estaba preocupado por los pocos y simples dibujos que sabía hacer Me confesó que cuando intentaba explicar sus ideas a las personas no se le ocurrían más dibujos y sentía que tenía un repertorio muy limitado y poco tiempo para aprender a hacer más monos He aquí una de las razones por las cuales me gusta tanto el dibujo Poco y simple con chispeza puede transformarse en mucho y muy variado El ejercicio que te mostraré hoy no solo te ayudará a movilizar y canalizar la creatividad sino que también nos enseña a no quedarnos nunca con la primera idea que tengamos como la única posibilidad invitándonos a explorar y estirar los límites a veces también de nuestras propias creencias Supongamos por ejemplo que el dibujo que sabemos hacer es una cara de máxima felicidad Nuestro objetivo será el de buscar 9 variantes a esa cara inicial Les llamo sinónimos visuales dibujos que tienen un sentido similar y pertenecen a la misma categoría Esto es lo que haríamos si quisiéramos ampliar por ejemplo nuestro repertorio en el caso del lenguaje y lo utilizaremos de la misma forma para ampliar nuestro manejo dibujista Si tuviésemos que poner un nombre a nuestra cara de máxima felicidad entonces podría ser el de expresiones y nuestros 9 dibujos restantes podrían ser triste enojado alegre pensativo ensimismado melancólico dormido asombrado asustado y hay muchos más por cada uno de estos dibujos puedes probar nuevas posibilidades te encontrarás con que variando pequeñas cosas el dibujo final cambia drásticamente ¿Por qué 10 y no más? Si quieres seguir buscando sinónimos visuales es un gran ejercicio para desarrollar la creatividad y el pensamiento visual 10 es un número desafiante pero tampoco tan grande como para causarte inseguridad por lo que considero que es una muy buena forma de partir Ahora hagamos juntos el ejercicio con el ejemplo de un pez ¿Se te ocurren 9 sinónimos visuales más? Si te sientes oxidado creativamente hablando utiliza un comodín del público para pedir opiniones a las personas que te rodean o googlea nuevas posibilidades Lo más importante es que no te entrampes esperando el dibujo perfecto siempre estaremos iterando y cambiando lo que dibujamos estamos en un proceso de aprendizaje y es natural que esto ocurra Suba sus dibujitos a su perfil o stories en instagram mencionando a arroba dilo con monos con los taquilleros hashtags mejor dilo con monos o dilo con monos para un aplauso virtual enviado con mucho amor dibujístico y una mención en mis propias stories de instagram Estoy ansiosa de ver esos pececillos que puede lograr hacer Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura dibujística No olvides suscribirte a mi newsletter para no perderte ningún contenido en universidaddemonichigan.cl.com Y recuerda, mejor dilo con monos Chau 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 chau